Señoras y señores, en estos momentos va a hablar el Ministro de Salud Tanainas. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ya. Señoras y señores, aquí está el Ministro de Salud de Colombia. Gracias al presidente que me ha honrado dándome el Ministerio de Salud. Espero hacer mi trabajo mejor que todos los otros, mis anteriores predecesores, Ministros de Salud. Pero yo ahora que soy, yo ahora que soy el Ministro de Salud, ahora que soy el Ministro de Salud, y debido a que hay tanta pandemia, entonces vamos a empezar a vacunar a todos los colombianos. Vamos a vacunar a todos los colombianos con las vacunas, y saqué una lista de las vacunas a las que todos los colombianos se tienen que someter y ahora en adelante. En los próximos días, a los negritos, a los morochos, se les va a vacunar con la antirubiólica, para que no corran peligro de volverse rubios. En los próximos días, estaremos vacunando a los estudiantes que van al colegio con la antizarampiojosa. Seguiremos todo nuestro plan de ataque vacunando al pueblo colombiano. Vacunando a las personas que se marean con la antimaría mariólico. A los que comen mucha papa, los vacunaremos con la antipaperas. Los que comen papa, también los vamos a vacunar con la antituberculosa. Bueno, y continuaremos con nuestro programa de vacunación. A los que no saben ortografía, los vacunaremos contra el VIH. Seguiremos vacunando a Colombia entera y vacunaremos a los adolescentes, a las señoritas adolescentes que le hacen pataletas a la mamá. Las vacunaremos con la antihistérica. Y a todas las señoras que se han separado de sus esposos que se llaman Arturo, las vamos a vacunar con la arturoesclerosis. Sí, y creo decirles que esta tarde para el partido de la selección de Colombia contra Ecuador, hemos vacunado a todos los jugadores de fútbol con la antineumococica conjugada. A los que les gusta comer en los asaderos, los vacunaremos contra el polio. Ya es hora de que dejen comer tanto polio. Por favor, no se rían, que esto es serio. Seguiremos vacunando a Colombia entera a las personas que les da pánico. Las que tienen pánico a las aglomeraciones, a la gente. Las vamos a vacunar con nuestra vacuna antigrupal. A los que están endeudados, les daremos, o sea, a todo el pueblo colombiano, porque están... Estamos endeudados todos. A los que están endeudados, les daremos la vacuna contra la culebrilla. Y a los niños que ya tienen tres años y no quieren dejar la leche materna, los vacunaremos y les daremos la antitetánica. Señoras y señores, muchas gracias. Aplausos para el ministro de salud. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Va a venir todo donde la mamá y le dice... Mami, mami, es que en el colegio, en el colegio me dicen pesimista. ¿Cómo le dicen? Pesimista. Mi amor, no les ponga tensión. Toma, toma, tómate, a ver. Toma, tómame. Ve y cómprate un cono de helado. Ay, no, porque a la fija se me cae. Estaban maldiciendo el año 2020. ¡Maldito 2020! Así estaban diciendo, uy, horrible, feo. Sí, en las redes. No, que porque se había muerto Maradona, ¿no? Porque se había muerto Maradona, por el coronavirus, ¿no? Por todos los problemas del 2020. Que será difícil de olvidar porque, pues, imagínese usted. Entonces, preciso, para colmo de males del 2020, está hablando en las Naciones Unidas, Maduro, Nicolás Maduro Moros. Sí, 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 el colombiano que es presidente de Venezuela. Entonces, Nicolás Maduro Moros está hablando en las Naciones Unidas, ¿no? Así. Ah, pues, mire. Y lo que pasa es que los pitiyankis no tienen bloqueados. Estaban ahí dando su intervención y de pronto, para completar, imagínese, para completar los daños, se murió el Papa. Ay, así como se murió Maradona. ¡Se murió el Papa! Y así, y el mundo conmocionado. ¡No! ¡Oh! ¿Qué te pasa, 2020? ¿Qué es esto? ¡Se murió el Papa! ¡Rápido! Hay que avisarle al mundo que se ha muerto el Papa. Y como Maduro en ese momento estaba hablando en las Naciones Unidas, ¡Díganle a Maduro para que le comente al mundo, le dé la noticia de que murió el Papa! Y se le acercan así. ¡Sobre, sobre, sobre, sobre! ¡Mire! ¡Colmo de bares ahora! De 2020, ¿qué estará pasando? No se preocupe que yo le anuncio al mundo que el Papa ha muerto. Ok, en inglés. People of the world. The potato is dead. Potato ha muerto. Otra vez. En su inglés, ¿no? En el inglés que él maneja, en el inglés que él maneja. Bueno. Es que le hizo el reclamo la esposa al mar y le dijo, Carlos, yo estoy muy desesperada contigo porque es que tú te la pasas acariciando a ese berraco perro a toda hora. No haces más si no sacas al perro a orinar, sacas al perro a comer, sacas el perro, te levantas y de una vez empiezas cuchi, 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 cuchi. Todo tiene que ver con el perro y a toda hora con el perro. Estoy desesperada. A mí ya me parece que usted quiere más a ese berraco perro que lo que me quiere a mí. Oh, mi amor, ¿cómo va a decir eso? Que yo quiero más al perro que lo que la quiera a usted, ¿no, mamita? No, tampoco. No se engañe, mamita. A los dos los quiero por igual. O sea, no exagere. No se comparen, mi amor, no se comparen. Tampoco tanto. Además, tengo la leve suspicacia, el leve pensamiento de que de pronto, en este tiempo, como ustedes tienen visitas en la casa, bueno, algunas, pues, o están en la finca o algo, pues, hay nuevas personas que están diciendo, ay, ¿en serio? Todos los días, a mediodía, se maneja chistes. Así que compartan el link en YouTube y en Facebook, ¿no? Llegó así, sal al balcón, Teresa. Ya quedó así. Llegó así. Buenas. A una clínica. Buenas, hágame un favor, señorita. Eh, sí, dígame, caballero. Señorita, hágame un favor, aquí es la clínica donde está el hombre que fue cogido por un toro. Oh, sí, 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 en esta clínica es donde tenemos al paciente que fue corneado, ¿no? acribillado. Fue cogido por un toro en las corralejas del pueblo, sí. ¿En qué habitación está? Está en la 333, 334, 335 y 336. El toro estaba un poquito bravo. y ahora presentamos a la señorita Miss República. señorita Miss República, primero que todo, muchas felicitaciones por haber llegado a esta instancia del reinado de belleza. ¡Vamos, por favor, silencio la barra. Bienvenida a este, llegamos a la instancia de las preguntas de cultura general. ¿Está usted preparada? ¡Vamos, nena! Sí, estoy preparada. Gracias. Muy bien. Señorita Miss República, las preguntas van a ser muy sencillas. Usted solo va a tener que completar el adagio popular. ¿Qué tal le va a usted con los adagios? ¡Ay, cariño! Yo soy buenísima con los adagios populares. Ok. Señorita Miss República, dígame, complete, por favor, el adagio popular. El que escupe para arriba... El que escupe para arriba es porque está acostado. Cuando el río suena... Cuando el río suena, pues se ahogó una orquesta. No hay... A ver, a ver este, señorita. No hay momento, más oscuro que... No hay momento más oscuro que cuando uno cierra los ojos en la noche. ¡No, no, 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 no! ¡Concéntrese, por favor, señorita! ¡Le voy a dar otra oportunidad! Tengo tres adagios populares más. ¿Está usted preparada? Sí. ¡Vamos, nena! Muy bien, señorita Miss República, complete la frase del adagio popular. Ok. Cría cuervos. Cría cuervos y te traes muchos cuervos. No, no, no. Camarón que se duerme... Eh... Camarón que se duerme, no amanece trasnochado. ¡No, no, no! A ver, señorita, más vale pájaro en mano... Más vale pájaro en mano... que un elefante en el hombro. ¡Gracias! ¡Yo, yo, yo! ¡No, no, no! ¡Más adelante regresaremos con... la señorita Miss República! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Más adelante! Gracias.